Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News hay mucho que contar acerca de cómo están las cosas en el equipo Kulek, que en el día de hoy no se ha entrenado. Día libre para la plantilla después de esa victoria por 0-1 ante el Dinamo de Kiev. Cumplieron el objetivo que tenía en Ucrania de llevarse los 3 puntos y les tocaba descansar, ya que la semana pasada pues entrenaron todos los días, ya que tenían partido en 3 semanas. El sábado será su siguiente partido, será ante el Celta de Vigo, un partido donde el Barça buscará reencontrarse con la victoria en Liga. Hay dos derrotas entre la Madrid y Rayo Vallecano y ese empate ante el Alavés. Y de momento el técnico para ese partido será Sergi Barjuan, salvo que pase algo en Qatar, que finalmente se cierre ese acuerdo para la llegada de Xavi Hernández, pues en efecto parece que Sergi completará pues también este partido y luego vendrá ese parón de selecciones donde sí que habrá más tiempo para que llegue un nuevo entrenador. Lo de Xavi de momento ha sido el tema del día, es cierto que en el FC Barcelona, lo he dicho, no ha habido entrenamiento, pero sí que Xavi ha tenido un día bastante, bastante completito. Lo primero es que ha tenido visita por parte de Rafa Justa y Mateo Alemáin, que han estado presentes en el partido que disputaba en el día de hoy su equipo, el Al-Sahad-Qatarí, su equipo de momento. Veremos a ver si llega o no al FC Barcelona. Jugaba hoy el Al-Sahad ante el Alduay, el primero de Qatar contra el segundo de la Liga Qatarí y empataron los dos 3-3. Finalmente el equipo de Xavi se puso 2-3 en el marcador y marcó un tanto Lunga. Los instantes finales para ese 3-3 definitivo. Durante el partido la realización está enfocando muchas veces a los dirigentes del FC Barcelona presentes en el palco de este partido. Rafa Justa, vicepresidente deportivo y también Mateo Alemáin, director del fútbol en el Barcelona. Estaban junto a ellos tanto Arturo Canales como Fernando Solanas y obviamente también se harían en ese plano. Para quien no lo sepa, Arturo Canales y Fernando Solanas son los agentes de Xavi Hernández dejando pues claro para lo que va el FC Barcelona ahí a Qatar para fichar a Xavi Hernández. Ahí estaban Rafa Justa y Alemáin viendo el partido y el Al-Sahad-Katarí sacó este comunicado dejando claro lo que hemos comentado en el vídeo de antes, ¿no? Que querían dar la bienvenida a la delegación del Barça pero que están comprometidos con mantener a Xavi Hernández. También en redes sociales lo han querido destacar igualmente, que están comprometidos en que Xavi se quede y no pueden permitir que se vaya en este momento delicado de la temporada. A palabras del CEO de este Al-Sahad-Katarí dejando claro que no quieren que Xavi se marche, que pese a que el equipo blagorana ha llegado a Qatar, a Doha y demás, que estaban ahí en el palco, que el Al-Sahad sí, mucho bienvenido al Barcelona, que gracias por la visita pero que Xavi querían que se quedara siendo técnico del Al-Sahad-Katarí. A pesar de este comunicado la verdad que es que hoy los jugadores del Al-Sahad-Katarí cuando ha marcado goles han ido a abrazar a Xavi, también cuando ha acabado el partido Xavi se ha despedido de todos los futbolistas uno por uno, parecía la verdad que es que era su despedida de este equipo, también después del partido, pues ciertos jugadores del Al-Sahad como Abdul Karim Hassan habló con la prensa de allí de Qatar, con la liga qatarí y dijo que están tristes por la marcha de Xavi pero contentos por él, que fue un honor y que presentó una gran idea de fútbol. Esto dijo este futbolista del Al-Sahad dando por hecho la marcha de Xavi Hernández que parece que por la plantilla de Al-Sahad se veía como una situación que estaba más que clara pese a que el Al-Sahad sacara ese comunicado que ya hemos comentado. Xavi Hernández después del partido hablado en Sport 3 acerca un poco de su situación y de su futuro y ha sido bastante claro, espera el acuerdo y espera que finalmente pueda cumplirse pues su deseo de fichar por el Barcelona. Xavi ha comentado. Ha sido una charla emotiva, no sé qué pasará, estar en conversaciones los dos clubes y a ver qué pasa. Tampoco puedo avanzar mucho más pero me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas, aunque todavía están en conversaciones y eso es lo que puedo decir. Soy una persona muy positiva y creo que se entenderán, es un tema de sentido común y se han de poner de acuerdo, ahí está el tema. Los dos clubes saben mi postura y espero que se solucione. La ilusión está a flor de piel y sería espectacular. Palabras de Xavi que obviamente pues se ilusiona a flor de piel, el Barça había jugado por él, lo hemos comentado antes también en el vídeo que en efecto pues el técnico del Al-Sahad Catarí estaba contentísimo de que el Barça estuviera allí, de poder tener esta oportunidad por fin de cumplir su sueño de dirigir al FC Barcelona y eso que ya conocían su postura y esperaba que los dos clubes se pusiesen de acuerdo para finalmente que se marche rumbo al FC Barcelona. Hay que decir que después de aquello ha habido reunión, esta imagen es de esa reunión, la ha compartido arroba catarí en sus redes sociales en un restaurante en Doha, vemos a Rafa Juste, vemos a Mateo Lemayn, vemos a los agentes de Xavi Hernández y vemos también a los representantes del Al-Sahad Catarí en esa primera reunión, pues obviamente se ha hablado acerca del futuro de Xavi Hernández y parece que no ha habido acuerdo después de que hablarán ambas partes. Recordemos que Xavi tiene contrato hasta el año 2023 y que obviamente tienen que negociar las dos partes, el Al-Sahad y también el FC Barcelona para producirse esa desvinculación y aún no habría acuerdo porque obviamente no se ha comunicado nada de nada. Y medios como TV3, Mundo Deportivo Sport han afirmado que en efecto no se ha producido un acuerdo en esa reunión y que se han emplazado a verse justamente al día siguiente, a la mañana de mañana, para cerrar ese acuerdo de manera definitiva. Así que de momento no hay acuerdo por Xavi, según las informaciones, sé que se han reunido, los hemos visto en esa imagen compartida por arroba catarí y en efecto está todo esto un poco pendiente de ese acuerdo entre las dos partes, entre los dos clubes, como ha comentado Xavi Hernández, para que finalmente se produzca la desvinculación del técnico actualmente del Al-Sahad Catarí. Pero parece un clamor que el Barça está allí para negociar, para llevarse al Xavi Hernández, para finalmente pues traerle de regreso a Barcelona y que sea el nuevo entrenador del equipo blaugrana. Así que situación un poco con aroma a despedida, yo creo, ¿no? Que finalmente llegarán al acuerdo, si Xavi quiere marcharse, si el Barça le quiere fichar, pues yo creo que el Al-Sahad, pese a ese comunicado, se tendrán que entender con el FC Barcelona para llegar a ese acuerdo definitivo. El Al-Sahad no tiene partido ya hasta finales de diciembre y el Barça tiene el partido ante el Celta y luego tendrá dos semanas. Tiempo suficiente para el Al-Sahad para buscar otro técnico y también para que en el FC Barcelona llegue Xavi Hernández y empiece a trabajar con esta plantilla que tiene actualmente el equipo blaugrana con el fin un poquito de reanimar el asunto con los jugadores y también con el estilo de juego que practica el equipo culé. Hay que decir que Xavi en TV3 ha sido preguntado acerca de si va a ser un poco esa figura del salvador para el FC Barcelona. Y ha querido un poco mantener la calma, aunque ha hablado muy bien acerca de la plantilla que tiene el equipo culé. Xavi ha comentado en Sport3, sea cual sea el entrenador que vaya al Barça, no debe ser un salvador. Es un tema de hacer equipo, de devolver la ilusión y el positivismo. Ayer ya vimos a un Barça diferente, hay un buen equipo para hacer cosas, pero veremos, debemos remar todos en la misma dirección. Es un paso ilusionante en mi carrera, estamos todos con muchas ganas y sería espectacular. Así que Xavi entiende que hay que hacer equipo, que hay que trabajar con esta plantilla. Yo creo que Xavi entiende que hay buenos mimbres en este Barça y que se puede sacar grandes cosas de la plantilla actualmente del equipo culé. Por lo tanto, está la situación un poco a la espera de Xavi Hernández. De momento no hay una reunión definitiva, ni un acuerdo, pero se han reunido las partes en busca de llegar a ese acuerdo definitivo y parece que no tardará demasiado. Para algo está el Barcelona precisamente allí. Habrá que ver cuándo llega Xavi a Barcelona, si vuelve junto a Rafa Juste y Mateo Alemán, finalmente a la ciudad con Dals, si lo hace más tarde, ¿no? Tras cerrar un poco su desvinculación con el Al-Salt-Katarí. Y Xavi, en caso de llegar como pronto el jueves a Barcelona, tendría un entrenamiento al frente del Barça, que sería el viernes, y no sé si adoptará el Barcelona por ya poner a Xavi como técnico o tirar ya con Sergi Barjoan, que lleva trabajando con los jugadores ya durante una semana. Estaremos pendientes, lo seguimos contando por aquí, a ver qué va pasando, pero parece que eso, que la situación de Xavi y su llegada al Barcelona estaría cada vez más cerca y que este culebrón también estaría cerca de llegarse a concretar. Hay que añadir también respecto a Xavi, que llegaría un Barcelona que actualmente marcha en novena posición en Liga con 16 puntos. Está a 9 puntos de la cabeza de este campeonato, que actualmente lo marca la Real Sociedad. Y también hay que destacar que en Champions League, de momento, el equipo blagurano estaría virtualmente en octavos de final, aunque le queda un partido importante contra el Benfica el próximo día 23 de noviembre. El Barça le queda a Benfica y Bayern de Múnich. Y Xavi tendrá que jugar esa final prácticamente a los pocos días, a las pocas semanas de llegar. Entonces, para ese partido, ya ha hablado Jorge Jesús acerca del encuentro y ha comentado al técnico del Benfica que debido a su calidad cuestiona la clasificación del Barça para los octavos de final y ha dejado claro que no están obligados a ganar en el Camp Nou, que si ganan estará más cerca de clasificarse, pero que si el Benfica empata les daría ventaja de cara a la última jornada. Dejando yo creo claro que no espera que el Barça pueda ganar al Bayern de Múnich, ni siquiera sumar en el estadio Múniches. Y por lo tanto, pues entiende Jorge Jesús que si saca un punto más del Camp Nou sumaría un puntito más y que obviamente esto serviría para que el Benfica dependiera de sí mismo porque da por echará derrota el Barça en esa última jornada. Así que veremos a ver qué pasa en ese partido. El Barça si gana se clasifica, si empata o si pierde. Cierto es que se puede complicar, dependerá de lo que hagan del Bayern de Múnich, aunque aún así seguirá dependiendo de sí mismo y será pues la primera final de Xavi Hernández si finalmente se concretar su llegada al FC Barcelona el día 23 de noviembre sería ese partido. Para ese encuentro pues seguramente que muchos de los lesionados ya hayan regresado o de los jugadores que acaban de recuperarse de lesión estén bien. Futbolistas como Ansu Fati, como Frenkie de Jong, como Araujo, o como Dembélé volvieron en ese partido contra el Dinamo de Kiev. Ansu Fati con gol incluido dedicado al Kun Agüero y en esas bajas que tiene el Barça pues el Kun Agüero ya sabemos que estará fuera para los próximos tres meses. Está seguir Roberto lesionado que yo creo que no tardará mucho en regresar. También está Gerard Piqué al igual que también está de momento ausente con el Barça tanto Pedri como Martin Breguet. Habrá que ver qué tal se recuperan estos partidos y qué futbolistas se marchan en el parón de selecciones en caso de llegar Xavi justamente ahora porque cuanto más jugadores tenga menos se marchen con sus selecciones, más futbolistas tendrá para trabajar de cara a estos próximos encuentros. Además también hay dos informaciones respecto a jugadores de la plantilla del Barça que son bastante diferentes. Una es del Mundo Deportivo que comenta que hay optimismo en el Barça por Osmán Dembélé en estos últimos días hablado de esto pero según Mundo Deportivo estaría cerquita de cerrarse ese acuerdo definitivo para su renovación. Estaré hablando de las dos partes y el acuerdo podría concretarse incluso en este mes de noviembre. Al menos sería la intención del Barcelona según Mundo Deportivo. Una noticia muy positiva para un futbolista que acaba de volver de lesión. 24 años tiene Osmán Dembélé ya demostrante el Dinamo de Kiev de su velocidad de lo que es capaz de este futbolista de su capacidad para el desequilibrio. Obviamente las lesiones se han acompañado en este periplo en el FC Barcelona pero el equipo culé no puede permitirse al ello que era un jugador como Osmán Dembélé que es diferente a lo que tiene en plantilla y tampoco debería dejar que se marche gratis más teniendo en cuenta lo que pagó por él 135 millones de euros el día que le fichó por lo tanto el Barcelona si consigue renovar a Dembélé será una noticia positiva en este sentido obviamente siempre es mejor quedarte con un futbolista porque has invertido tanto a que se marche gratis e insisto que Dembélé es un jugador diferente que creo que aún se puede creer en Dembélé y que creo que puede aportarle mucho al FC Barcelona ya sabes que yo soy muy de los que creer Osmán Dembélé por lo tanto en la situación respecto al futbolista francés según las últimas informaciones esta última de Mundo Deportivo que parece que estará cerquita de concretarse esa renovación y por su parte en Diario Sport comentan que el Barcelona estará buscándole destino a Filipe Coutinho en el mes de Enero con el fin de rebajar un poco también los salarios que hay en plantilla con su salida parece que el Barcelona ya no quiere esperar más a Filipe Coutinho su rendimiento ha sido bastante bastante cuestionado desde que llegó al equipo Blaugrana no ha conseguido encontrar esa versión que le dimos con el Liverpool Sergi habló acerca de intentar encontrar esa mejor versión pero cierto es que ante el Dinamo de Kiev no participó en ese partido no jugó minutos y yo creo que poco a poco esa ilusión con Filipe Coutinho se ha ido acabando hasta que llega un punto en el que yo creo que el FC Barcelona se plantea su futuro en el equipo culé habrá que ver si Xavi pues consigue un poquito reanimar a este jugador en estas próximas semanas antes del mercado de enero para intentar que finalmente pues continúe en el equipo culé para no buscar una salida que finalmente se gane seguir siendo un jugador clave pero si finalmente no es así no me parece para nada mala la decisión que tomaría el Barça dejando salir un futbolista que actualmente no está siendo importante en plantilla en un equipo culé que necesita vender jugadores ganar espacio en plantilla margen salarial con el fin de ganar un poco más de fair play financiero y de acometer pues nuevas contrataciones en el mercado de enero o en el mercado siguiente también de verano así que estaremos pendientes pero en la situación respecto a estos futbolistas y respecto al FC Barcelona mientras espera que se concrete la llegada de Xavi Hernández del equipo culé trabajando en Qatar para cerrar esa contratación estaríamos pendientes lo iremos contando por aquí y me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias del Barça las Barça News te leo abajo en comentarios ahora paso por ahí dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente tengo que decir que no he conseguido sacar tiempo para hacer el barrieto de noticias ni el repasito Champions esta semana la verdad que es que está un poco hasta arriba he estado viendo los partidos eso seguro pero tardo una barbaridad en hacer esos vídeos en la próxima jornada Champions estaremos con todo y también con los barrietos de noticias y demás así que estados pendientes al canal y lo dicho nos vemos en el siguiente cuídate mucho y sed feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós Invincible chau 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 chau